El gobernador Eduardo Verano indicó que aún no ha sido notificado de manera oficial sobre la suspensión del rector de la Uni Atlántico. Hay que esperar a que llegue ya oficialmente lo que anunció los medios el señor procurador en el sentido de tener ya una notificación oficial, con lo cual procede la convocatoria del Consejo Superior. Precisó que el rector encargado debe hacer parte de la planta del personal de la universidad y cumplir con los requisitos para ocupar este cargo. El cargo únicamente corresponde a personas que sean de la planta de personal de la misma entidad pública a la cual se va a sustituir. Eso de una u otra manera limita notablemente el campo de escogencia de las personas. El mandatario indicó que ante la eventualidad de que Prasca renuncie, se procedería a realizar un nuevo proceso de elección de rector para la Universidad del Atlántico.